Susana, finalizando un proyecto más. Un proyecto más. Feliz de la vida. Ya aquí en el festejo, después de seis meses, de un trabajo intenso, locaciones muy hermosas, pero que nos requerían mucho tiempo para transportarnos. Todos los días, eran dos horas para llegar a la locación, eran dos horas de regreso. Y pues ya, ya terminamos felices de la vida, nostálgicos y pues con ganas de estar con la familia también. Con un teleto. Historia fuerte, Susana. Pero no más fuerte. O sea, perdón. Es que a mí me decían, es que ¿sabes qué? No, porque es demasiado fuerte. Pero si ven novelas de narcotraficantes, de asesinatos, de maltrato, todo eso, eso no se les hace fuerte. Pero esto que es algo real que vivimos todos los días, si no nos toca a nosotros, le toca a alguien. Y esa novela tan entrañable, esa historia tan preciosa, que trata justamente de, independientemente de tu pronóstico de vida, tratar de vivir una vida hermosa. A mí se me hace fuerte, pero es hermosa. Lo otro se me hace fuerte y agresivo. ¿Podríamos decir que es uno de los proyectos que más te han marcado por toda esta temática, Susana? Pues, sí ha sido uno de los personajes, uno de los proyectos más especiales, sin duda. Creo que estos últimos tres proyectos que he hecho, estos últimos dos que hice con el señor Nicandro, que le voy a agradecer eternamente. Y este proyecto, para mí, han sido de los proyectos más hermosos de mi vida. ¿Con toda esta temática? Porque, híjole, sí te mueve, sí te mueve todo esto. Por supuesto. Yo, cuando hacía una escena fuerte, inmediatamente jugaba. Yo soy muy juguetona. Entonces, juego, juego, me desconecto. O sea, no me quedo ahí trabada, no quiero... Sé que alguna vez vas... O sea, me va a pasar, ¿no? Pero quiero que sea como algo interpretativo. Y sí reflexionar, pero no quedarme como con esa energía y con esa preocupación. No, porque creo que de lo que se trata también es de vivir intensamente la vida, no preocuparte demasiado. Y a veces uno tiene miedo del miedo, ¿no? ¿Qué va a esperar el público en el final? ¿Mucha lágrima? ¿Que vayan preparando los pañuelos? Es que, ¿sabes qué? No sabemos. No sabemos la decisión que va a tomar la productora. No sabemos nuestra productora que va a decir. Angeli, te suplico, por favor, que no nos hagas llorar tanto con esa decisión. Porque nosotros ya, como actores, ya entregamos a los personajes pero hay una disyuntiva ahí. Tiene que ver con un destino que ya no va a estar en nuestras manos. Entonces, pues ojalá sea lo más... que elijan lo que... lo que sea lo más hermoso y que te deje un... o sea, que te deje el corazón más... más lleno de felicidad y de reflexión la mente y que al público, sobre todo, le satisfaga. No sabemos qué va a ser. Supongo que grabaron el final original. ¿Cómo te sentiste en eso? Porque la historia original... Está fuerte. Está fuerte. Es que no sé, no sé en qué termina la historia original. Ok, ya me lo acabas de decir. Se leen los labios, acuérdate, lengua de señas. Este... Sí, también, también se hizo ese final, pero es que todo es hermoso, ¿sabes? Todo es... Todo tiene su encanto. Así es. Sí, todo tiene su encanto. Entonces, no sabemos, no sabemos todavía qué vaya a suceder. Vamos a... Yo agradezco ser público y tener como la dicha de sorprenderme con ese final, así como el público que ha seguido esta telenovela. Oye, pero a mí me imagino que es muy fuerte para ti. Para todos. Bueno, pero para ti... No, no, sí, sí, sí. Pero también un privilegio de poder vivir eso y de decir, guau, porque no se espera. Es un final no clásico de telenovela. Así es. O sea, vivieron felices para siempre. Hay otras formas de vivir felices para siempre, ¿no? Exacto. Oye, trabajar con tu esposo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Me hubiera gustado tener más escenas con Marcos, pero pues fueron... Fueron algunas secuencias. Ya sabíamos que iba a ser así. Ya estaba como escrita a la telenovela, pero fue... Lo disfruté mucho y por la naturaleza de nuestros personajes, sí fue así como entrañable trabajar con él también. Sí te impactó porque, por ejemplo, de pronto verlo en fotos como ya de recordándolo, de ya pues ahora sí como espíritu, ¿no? Sí. Sí te impacta, Maruela. Sí, sí es impactante, pero son las cosas que te digo que tú lo ves y dices, guau, pero también dices, así es la vida, ¿no? Y eso y no significa nada porque estamos interpretando unos personajes. O sea, aunque veas tu imagen y para tu cerebro es difícil separar porque estás viendo, estás como que viendo en un espejo y con una situación que en algún momento vas a tener que vivir, pero sí es impactante, pero tú dices, es un personaje y qué bicho, también tener la oportunidad de verlo así y seguir vivito y coleando. Sí, el apoyo justo en estas escenas que hizo arriesgadas este Marcos que se aventó, que no quiso tener este apoyo, ¿no? También estos nerviositos del otro lado de personas arriesgadas. Sí, y cuando, me acuerdo que él estaba por su parte haciendo esas escenas con una unidad y yo estaba en otro lado, entonces ya nos vimos en la noche en el hotel donde estaba como nuestra base porque estábamos en una locación lejana, sí le dije, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Fue esto y esto? Me dicen, no, la verdad no pensé en esa cuestión de seguridad, le digo, no, qué bárbaro, sí le dije, tienes que, o sea, tenemos que como estar súper protegidos para esas escenas, pero a veces por la emoción y la adrenalina te avientas, pero también lo he hecho yo, o sea, tengo un montón de lesiones y todo eso que luego no parece porque dices, ay, mira, se vio real, sí, se vio tan real que terminas en un hospital, ¿no? Con dos hernias de disco, este, el codo estastillado y así que me ha pasado a mí, pero pues mira, la adrenalina que tienes al momento de hacer las cosas porque te gusta tanto que tu mente como que no está conectada con eso, estás concentrado en otra cosa y ya llegas a tu casa y te empiezas a ver los chipotes, los moretones, es muy raro esto, es muy raro, la actuación, yo por eso siempre digo que todos tendremos que tener la oportunidad de, por lo menos en algún momento de dedicarnos a esto, no sé, buscar una clase de actuación, de teatro y es increíble, es una cosa fabulosa. ¿Qué sigue para ti, mi querida Susana? Irme a mi casa, disfrutar a mis hijos, ser ama de casa, hacerle sopita calientita. Porque tu madre dice que ya está buscando proyecto, dice que ya. Ah, sí, bueno, sí, es que fíjate que luego nos pasa así, que él está en proyecto, yo soy, y luego estamos así, pero bueno, así es la vida, en la vida de nosotros los trabajadores. Ok, pues mucho éxito, gracias, felicidades por este personaje. Es de, es de América. Ah, Gracias. 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 Gracias.